Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que se suben cada semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti Sagitario vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Voy a barajear un poco el tarot para ver qué es lo que nos tiene para esta maravillosa semana. Te dice el universo, ha llegado el momento de concluir. Concluye relaciones que no te han dejado nada bueno a lo largo de este año. Concluye emociones negativas que no te han dejado avanzar hacia un crecimiento personal o espiritual. Esta semana tienes la gran gran oportunidad para que cierres el año de una mejor manera, con energías, con personas totalmente diferentes. Ha llegado el momento de que realmente abras los ojos y te des cuenta quiénes son las personas que te usan para bien y quiénes son las personas que te usan para mal. Así que no permitas que jueguen con tus emociones, que jueguen con tu inteligencia y date la oportunidad de concluir todo lo que realmente sabes que no te deja nada bueno para tu entorno físico, mental, emocional e incluso espiritual. En el amor te dice el universo, no te apegues al pasado. Lo que sucedió y no se dio ya se terminó, ya no hay vuelta atrás. No vuelvas a regresar con personas tóxicas en tu vida que no te dejaron nada bueno más que en una experiencia de saber que hay personas que se dedican a jugar con las emociones de los demás. Así que ya no te apegues al pasado, lo que no se dio. Yo te recomiendo que cuando termines una relación de pareja con alguien, ya ni como amigos, porque entonces tú no cierras esos círculos, tú no cierras esos ciclos, porque por algo no se dio la relación y entonces tú empiezas a jalar las energías a tu vida presente. Y obviamente empiezas a tener conflictos emocionales, conflictos espirituales. Hoy tienes la gran oportunidad para renovar realmente y puedas limpiar, te des la oportunidad de quitar todas esas energías que alrededor de tu vida se han ido dando. Si tú te encuentras en un periodo en el que apenas estás conociendo a alguna persona, no regreses a su pasado, no indagues qué es lo que sucedió en su vida pasada amorosa y tampoco recuerdes todo lo que sucedió en tu pasado, en esta nueva relación. Por eso es nueva relación, es todo nuevo. Date la oportunidad de conocer a esta persona, de que este ser humano te conozca tal cual eres y vas a ver cómo vas a poder tener una relación exitosa. Si ya te encuentras en un periodo de matrimonio compartiendo tu vida con alguien, te dice el universo lo que perdonaste, perdonaste. Ya no es válido que en cada discusión o en cada pelea saquen a tema lo que ya se perdonó, o sea que regresen al pasado, porque ya tienen que aprender a vivir en el aquí y en el ahora, en el presente. Ni siquiera se preocupen por el futuro, tienen que aprender a vivir lo que están disfrutando, tienen que aprender a vivir lo que el universo les está dando día con día. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que hasta que no sueltes el pasado, no va a llegar una persona nueva a tu vida. Libérate de las emociones negativas de las personas tóxicas que fueron tus parejas en las relaciones pasadas. No sigas arrastrando las energías. Hay personas que ya tienes que dejar de ver, hay personas que ya tienes que concluir esa relación, porque si como novios no se dio algo, como amigas o como amigos, menos. Así que sé consciente de tus decisiones. Hoy tienes una nueva perspectiva de la vida, hoy tienes un nuevo poder, hoy tienes una nueva visión de lo que realmente importa en tu vida. Y lo que importa eres tú como ser humano y las aspiraciones que tienes y lo que tú quieres lograr. Esas energías del pasado no te van a dejar nada bueno si tú te sigues aferrando a que continúen alrededor de tu vida. En el trabajo, te dice el universo, relájate como hasta ahorita. Disfruta lo que estás haciendo, disfruta los proyectos que desempeñas, diviértete en tu trabajo. Recuerda, te puedes divertir sin romper las reglas. Eso es algo muy importante. Hoy te sientes pleno, te sientes plena, satisfecha, completo o completa en tu área laboral. Pero no te confíes porque estás cayendo en una zona de confort. Por favor, diario trata de dar algo nuevo, diario trata de dar algo diferente. Vas a ver que eso va a ser recompensado en tu trabajo. En tu negocio, de igual manera, trata de disfrutar lo que haces. Atiende a tus clientes, atiende a tus empleados de la mejor manera y con la mejor actitud. Porque vas a ver que al final de este año las cosas van a ser de éxito y prosperidad. Tienes que trabajar en tu prosperidad y cómo lo vas a hacer con esta nueva actitud. Yo te recomiendo que en tu zona de trabajo, ya sea en tu oficina o en tu negocio, pongas flores blancas. Aquí podemos ver las flores blancas, ¿ok? Para que jalen toda esa energía, un vasito con agua, una veladora aromática. Miren, aunque ustedes no la puedan ver, aquí está nuestra veladora aromática. Tenemos nuestro incienso también aquí al lado. Tenemos nuestro vaso con agua. Entonces, es muy importante que ustedes protejan su área laboral de cualquier energía. En tu suerte, te dice el universo, que tu día de éxito y prosperidad es el lunes. Tu número de la suerte es el 21. Y tu color que te va a llevar a esa paz, a esa integridad y a tomar buenas decisiones con desapegarte de tu pasado. Es el color azul en cualquiera de sus tonalidades y el color blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!